Vamos a reventarnos algo de que todos los que han bailado, algo de lo que ya todos han escuchado y disfrutado Se llama la cumbia sanjuanera para toda mi gente de San Juanito de Anquismanalco Que nos acompaña Hoy nos acompaña el miclo Échale miclo Vamos a bailar Se llama la cumbia sanjuanera Sabor Llegó la cámara chambera Dice para Dragon Sound Y todos los sonideros Para el miclo El choqui Y los que faltaron Dicen los más perrones Esa noche primos bruns Barrio Balno San Juanito de Anquismanalco Ya presente la gran familia mexicana Esos chicanos sombras Cachorro El yagi El vici El famoso cabal Dice para el famoso Chucho Y los que faltaron Puro pinches Primo bruns Primo bruns Son 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 Puro cocho De Guerrero Y Su loco enamorado Puro niño malo Dice puro love, bad boy Amor, 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 amor Dice La maldita tiempo Brooklyn Barrio Lo dice el maldito rebelde Santa María Soyatla de Piojuma Y ya llegó la gente de White Place Dice La gente de Oaxacaquita La Bella Dice con la voz de huevos La gran familia mexicana y sugar de Matamoros Hoy nos acompaña la gente de San Juan Yaquismanalco El lugar de los grandes eventos San Juanito Saludos para la chica fuego Antillano Ariane Peláez Andale La chica fuego Saludos para Lisbeth Flores Elizabeth Ayala Yuli Molina Vianney Medellín Vianney Medellín Rayanda Lozano Cali Y dice Y dice vámonos para Rosy RC La chica de fuego Y la cámara chambera Tony Tony Y dice vámonos para Luzma Vilén Saludos para mi carnal Eduardo Cuevas A San Pueblito A San Pueblito La Bella El Internacional Sonido Cañavera Cañavera El sabor Ya se va Bueno, bueno, bueno Aquí nada más Amigos nuestros Esta noche para toda la gente Que nos está acompañando